Al escuchar por primera vez los latidos de tu corazón Sé que pronto vendrás Te daremos un nombre, cuidaremos de ti Y con mucho amor te protegeremos Porque tienes derecho a vivir Porque tienes derecho a ser feliz A crecer sin barreras, caminar sin fronteras Porque tienes derecho a tu libertad Porque tienes derecho a vivir Porque tienes derecho a ser feliz A jugar y soñar Que el mañana te espera Porque tienes derecho a triunfar Si oye tu voz como una canción Y un lugar con tus sonrisas Sé que iluminarás Crecerás como un roble Lucharemos por ti Y con mucho amor te protegeremos Porque tienes derecho a vivir Porque tienes derecho a ser feliz A crecer sin barreras Caminar sin fronteras Porque tienes derecho a tu libertad Porque tienes derecho a vivir Porque tienes derecho a ser feliz Porque tienes derecho a ser feliz A jugar y soñar Que el mañana te espera Porque tienes derecho a triunfar Porque tienes derecho a ser feliz Porque tienes derecho a ser feliz Porque tienes derecho a ser feliz Gracias por ver el video